Hoy estoy preparando un guiso de garbanzo con brócoli y chorizo asturiano. Pues aquí tengo, primero heché para cubrir el fondo de la ollita, aceite de oliva virgen extra, luego una hoja de laurel, luego he cogido un chorizo asturiano, uno solo, y lo he cortado en trozos, suficiente para que le dé buen sabor pero que no tenga demasiada grasa. Luego también he puesto tres dientes de ajo cortados a trozos y un par de cebolletas de estas tiernas, como veis, ahí están sofriendo. Y una vez que esto lleva ya un rato ahí sofriendo, pues ahora le agrego los garbanzos que tengo aquí ya cocidos, anteriormente, pues como sabéis siempre me gusta reciclar y entonces cojo y los garbanzos que han sobrado del cuchero del día anterior, pues los reutilizo. Entonces, ahora lo dejo ahí, le doy varias vueltas que se sofrían y finalmente le agrego el brócoli, que ya lo tengo aquí cortado y preparado, ahí está, y ahora le pongo un poco de agua mineral que lo cubra. Bueno, pues ahora se le agrega un poco de nuez moscada molida para que le dé saborcito y para el color, pues se le pone un poco de pimentón también. Bien, pues ahora, cuando empiece a hervir, se le deja hirviendo durante unos 20 minutos. Le voy a poner más potencia porque estaba en el 5, le voy a subir al 9 y se deja unos 20 minutos ahí hirviendo. Bueno, si se quiere, se le puede echar una patata a trozos también. Así que, bueno, espero que os guste. Bon profit.